Vamos a hablar de Brasil, en realidad el embate de la derecha por desbancar a Dilma nunca terminó, hubo un relanzamiento en nuestras últimas horas. Thelma Luzani está con nosotros, ¿qué está pasando en Brasil, Thelma? Sí, qué tal, buen día, efectivamente, como dice Alejandro, es un relanzamiento de la embestida contra Dilma, pero no solamente contra Dilma, atención, ahora es contra Dilma, contra el vicepresidente Michel Temer, que es del partido de la coalición, Partido Movimiento Democrático Brasileño, e incluso contra el presidente de Diputados, Eduardo Cuña, él sí con motivo, porque se le han descubierto cinco cuentas en Suiza, pero lo que estamos viendo es que las tres principales líneas del Ejecutivo están siendo atacadas, esto es muy preocupante, porque no hace ni una semana que Dilma Rousseff lanzó un nuevo gabinete con mayor cantidad de ministros del partido de la coalición, PMDB, en un intento de reinstalar la política y tratar de que el partido que se supone que es de la coalición no lo ataque tanto, sin embargo no lo consiguió. Y hay dos o tres puntos que yo quiero que queden bien claros. El primero es que no hay pruebas de esto que se la está acusando a Dilma Rousseff, que se basa en delaciones que hacen empresarios de muy alto nivel, que a su vez están presos por haber sobornado a Petrobras o funcionarios que han recibido sobornos, que trabajaban en Petrobras y reciben sobornos. O sea que estas denuncias son sin prueba. Lo segundo importante que hay que tener en cuenta es lo que comenté recién, que es el partido judicial y el partido legislativo que están atacando al Ejecutivo, por supuesto por cuestiones de intereses internos. Pero también hay un tema externo que es importante tener en cuenta, porque el ataque a Brasil y el ataque a Petrobras, que es la mayor empresa, la empresa más importante de este país, es en realidad parte de un plan regional, diría yo, que tiene en su mira a Venezuela, a Argentina y a Brasil. Es una forma de atacar a todo este proceso que ha empezado en el siglo XXI. A nivel internacional también porque Brasil es parte del BRICS, de esta integración entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y hay también a nivel internacional, si se pone a mirar bien claramente, una embestida contra aquellos países que forman el BRICS, sobre todo contra Rusia y Brasil. Así que esto, nuevamente, recién empieza el Tribunal Electoral, lo que dice es que la campaña de Dilma y de Timer, su vicepresidente, fue financiada con dinero desviado de Petrobras y el Tribunal de Cuentas, que las cuentas públicas que presentó Dilma en el 2014 tienen irregularidades. Estos son los dos elementos. Pero lo importante, repito, es que no está basado en pruebas, sino está basado en delaciones. Bien, Dilma, muchas gracias. Nos vemos el sábado. Claro, el sábado, visión 7, exactamente, a mediodía. ¡Gracias!